Hola todo el mundo, no me he dado tiempo ni a decir publicado por Inti Creates, bienvenidos a un nuevo Let's Play y esto es Azure Striker Gumball Striker Pack. Este es el segundo intento de hacer este Let's Play, yo os voy a explicar toda la historia. Hace un tiempo en un stream de... Estaba intentando superar el tiempo de Shinta de Blaster Master Zero, Let's Play que si habéis visto sabréis, en el que él formó un poco parte, realmente no formaba plan que él interactuara conmigo, simplemente que él hiciera a Jason y ya está. Y al final... bueno, si habéis visto en Let's Play ya sabéis cómo fue la cosa. El caso es que luego de estar espirroneando Blaster Master Zero y superar su tiempo por 9 segundos, él volvió a superar mi tiempo por 48 segundos. Un poco devastador eso, la verdad. Luego de ese stream, Shinta, quien por lo visto se ha vuelto un tanto fanboy de Inti Creates y quería jugar más juegos suyos, se compró este juego. Está a 35 euros en la eShop, pero quiero que tengáis algo en cuenta. Aquí vienen dos juegos, Gumball 1 y Gumball 2. Capcom toma nota con eso de la Mega Man Legacy Collection 1 y 2. Haz algo así y saca los dos juntos, no un en físico otro digital. Casi dudaciones, estás por la Pintura, no un en físico otro juego para hablar de Shinta y Capcom. Pero si no quiere decir queinflamm del Kappa, sin saber echar pero... Si, el caso es que... Vamos a jugar a Darkstriker Gumball 1. Los dos nos hemos pasado Gumball 1, aún no lo hemos dado a Gumball 2... Pero va a ser algo especial esta vez. No hay una pregunta ¿Es lo que has llegado a pensar en los hielos? ¿Es lo que os haces? ¡Así que si no! el otro muera el otro tomamos el puesto el otro quien se pasa el nivel se lleva un punto da igual cuando se muera quien gana el nivel quien mata al boss se lleva el punto quien obtenga más puntos al final gana esta pequeña competición ahora hay una cosa rara en gamble tuno y es que la única forma de poder ver toda la historia de todos los mapas es ponerlo en inglés con voces en japonés eso se lo pasa en gamble tuno ya chinta ya lo comprobé en gamble 2 aunque lo pongas en español tienes todas las voces toda la historia como obviamente no podemos estar traduciendo mientras jugamos no podemos ponerlo así porque no se enteraría algunos sé que no se enteraría de nada de modo que tendremos la versión abreviada de la historia ya el día que se juegue gamble 2 ya se podría hacer así entonces hay ciertas reglas a nuestra pequeña competición voy a encender no podemos ignorar los checkpoints eso es porque si alguien se queda bajo de hp podría me suicido y que el otro sepa tenga que pasar el nivel entero por el tema de ver quién gana porque eso es una competición tenemos muchos piques siempre en nuestra primera intentona estábamos jugando en hard mode que ya lo he borrado porque pensé que así habría más variación entre nosotros nos estaríamos turnando más y saldría algo más divertido a la hora de la verdad básicamente sólo estaba jugando shinta hard mode se me ha hecho muy 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 cuesta arriba y me sentía muy incómodo es decir una cosa es hacer un let's play entre él y yo y otra es quien básicamente diga que hacemos un let's play solo esté jugando él y me dejó muy mal sabor de boca la verdad y sinceramente dije de dejar de olvidarnos de todo esto y bueno me quedo mal sabor de boca al final no obstante gracias a twitter básicamente y a volver a hablarlo con él a hacer lo en dificultad normal como os digo ambos nos hemos pasado el juego ambos nos lo podemos pasar el normal ahora la cosa de este juego es que si ambos lo hacemos perfecto a esto tiene dos endings son bad ending y un cuben para sacar el wood ending sí o sí te vas a tener que No hay que tragar el Bad Ending, que eso no es negociable. Para cuando saquemos el Bad Ending... Si ambos lo hacemos perfecto, iremos empatados. Iremos 6 a 6. El caso aquí es que quien empieza lo tiene más fácil. Porque tiene el nivel Prólogo, que es muy fácil. Lo que en Mega Man sería el primer nivel del castillo de Willy, en este juego también es un regalo. De modo que el que empieza lo tiene muy fácil. Y el otro tiene que ir a remolco esperando a que el otro la palme, básicamente. Porque si yo empiezo y no muero ni una sola vez, lo único que puede hacer Shinta es conseguir empatarte. Es lo más que podría hacer. Entonces, debido a eso, Shinta, la otra vez y esta vez también, me ha cedido el Handicap. Me ha cedido empezar yo y tener yo esa ventaja. Y él va a estar todo el rato yendo a remolque. Para el Bad Ending, si ambos lo hacemos perfecto, iremos empate. Y entonces, en el True Ending es quien se decidiría el ganador. Obviamente, si yo lo hago perfecto, que en retrospectiva hacerle el True Ending sin cagarla ni una sola vez va a ser bastante difícil. Quiere decir que ganaría yo en virtud de haber empezado yo primero. Solo quiero dejar eso claro. Solo quiero dejar claro que quien empieza tiene ventaja. Pero para que no me metas la pata, si no me muero... Esa ventaja desaparece por completo. ¿Quién es el terrorista? Fue un error. ¡No me digas que hay un error! ¿Pero qué? ¡Pues no lo haré! ¡Pues no lo haré! ¡Pues no lo haré! ¡Pues no lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Ay, no lo haré! ¿Estás listo para confesar? ¿O tengo que soltarte la lengua con otra descarga? Galilei te envió aquí para destruir a la musa. Para silenciarla, ¿no es así? Entérate. En Sumeragi somos mucho más listos que vosotros. ¡Basura! Ya hemos trasladado a nuestro pequeño canario virtual a un lugar seguro. En otras palabras, has perdido el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Cuántos años tienes, chico? ¿Te ha prometido Galilei una fortuna por el trabajo? Pues qué pena, no volverás a escuchar la voz de la musa nunca más. Nunca sentirás el éxtasis mientras su música estimula tu córtex auditivo. Una verdadera droga para la mente. Pero bueno, mientras hablamos, ella ya viaja en un Mercancías. Y tú, chico, morirás en medio del silencio. Vaya tela. Yo me consideraba hablador, pero ahora que te conozco... ¿Qué? ¿Estás silencio? Pero eso es imposible. La descarga eléctrica te tendría que haber dejado... La electricidad no me afecta. Yo soy electricidad. Ya me he conseguido. ¡Este brillo! ¡Este poder séptimo! ¡Eres...¡Eres un adepto! ¡Premio, caballero! Gracias por la descarga. Así me ha cargado la pila. ¡Esa luz azul! ¡Eres Gumbolt, el Azur Striker! Ya va siendo hora de salir en busca de la Musa. Aquí Gumbolt a base. Solicito apertura de línea. Te recibimos, Gumbolt. Me alegro de que no estés muerto. De momento no. La misión ha cambiado. Sumeragi ha desplazado el objetivo. La Musa está en un tren de mercancías que sale de las instalaciones. Lo sigo. ¡Negativo! Tenemos que comprobar la información. Puede ser una trampa. Cancela la última orden, Gumbolt. Puedes continuar la persecución. Puede arreglárselas, Mónica. Tú sigues careando por si hay cambios. Sí, señor. No hagas el tonto ahí fuera, Gumbolt. Zino, ¿estás conectado? Afirmativo, señor jefazo. Todo recibido. De camino para prestar apoyo. Ya sabéis, en caso de que Gumbi me deja ayudarle. ¿Verdad, Gumbi? Lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta... Madre mía, pues sí que estás cariñoso hoy. Seriedad ahora, chicos. Tenéis una Musa a la que de programar. Corto y cierro. No. Ok, ok. Outdoor Striker Gumbolt. Este juego salió para PC y para Nintendo 3DS. Yo siempre fui un poco escéptico por las mecánicas del juego, pero... Ahora que lo he jugado, este juego es una pasada. Es súper divertido. Lo puedo recomendar de igualmente que recomendaba Blaster Master. Este juego es súper divertido. Es un juego muy estilo Mega Man. De hecho, Inti Creates hizo varios juegos de Mega Man. De hecho, alguien me dijo que hizo Mega Man 9, Inti Creates. Y Mega Man 9 es mi Mega Man favorito, por encima de Mega Man 2. Con lo que sí. También hicieron Mega Man 10, que Mega Man 10 no me gusta tanto. Entonces... Las mecánicas de Gumbolt. Un problema que... Un pequeño problema que voy a decir ya que tengo con este juego es... El uso de las skills se usan pulsando, apretando, el joystick derecho. Eso es súper incómodo. Y además, si queréis pulsar el gatillo o lo hacéis más, a lo mejor se os desvía el stick y no usas la skill. En Gumbolt 2 eso lo cambiaron y las skills se usan con X. Entonces, Gumbolt, la forma que tiene de luchar es... Con este escudo y con su pistolita. La pistola no hace mucho daño, pero... Te... te permite... Hacer que las descargas de esto... Vayan al enemigo. Como podéis ver, esto no hace mucho daño. Pero si pilla a un enemigo con esto... El rayo del escudo va a ir a por ellos, da igual donde estén, y los va a matar. No si voy demasiado lejos, obviamente, pero entendéis un poco la idea. El plan es hacerle stack y... Y matarlos con eso. Se ha detenido el ascensor. No hay energía. ¿Dónde estará el interruptor? Ahí está. Tengo que conducir la electricidad a este desinterruptor. Debería ser tan fácil como marcarlo y darle una descarga. Le disparo y a continuación uso la electrosfera. Es mi día a día. No se ha detenido el accidente. ¡Hm! ¡Hm! ¡Quién es el accidente! ¡Hm! ¡Llegas! ¡Hm! Gumbolt, ¿cómo van tus niveles de PE? No sería nada bueno que se te acabara. En misiones como esta, la energía séptima se acaba muy rápido. Recuerda darle a tus PE tiempo para recuperarse. Si no quieres esperar, recarga manualmente al buole. ¡¿¡¡En esto?! ¡¿¡Mientras no usáis el escudo?! No perdéis HP. Solo perdéis una parte de abajo de la barra. Eso quiere decir que mientras tengáis la barra de abajo y no uséis el escudo, no podéis perder HP. Cuantos más tags le pongáis a un enemigo, más rápido lo matáis. El tope de tags que puede tener un enemigo es 3. ¿Qué? Os lo voy a enseñar. ¡Ah! 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 En la parte inferior izquierda puedes ver el medidor de habilidades. Puedo usar esto tres veces por mapa, pero también se va recargando eso. El contador que veis arriba a la izquierda es el contador de Q2, que es un multiplicador de la puntuación. Cada vez que usáis una skill o pasáis por un checkpoint, os quedáis los puntos. Os quedáis los puntos que cuentan de fita. Si recibo tres hits, el contador de Q2 bajará a cero. Ahora, esto es importante si queréis hacer puntuaciones altas, porque queréis esquivar los checkpoints y solo cobrar los Q2 cuando estéis en grave peligro y todo eso, o vayáis a perderlos. Os podéis arriesgar al tope. Hay tres contadores de Q2. Uno es cobarde, otro es cauto y otro es valiente. En cobarde no perdéis Q2, pero el multiplicador sube muy lentamente. En normal, el precavido es poder recibir tres golpes antes de perder los Q2. Un golpe, prevasión incluida cuenta como golpe. Si ahora me dan, por ejemplo, voy a dejar que este pavo me dispare. Veis que me ha bajado lo del contador de Q2. Si ahora me vuelvo a dar, pierdo mis Q2. Como vamos a estar pasando por checkpoints y todo eso, y no vamos a jugar a score, solo vamos a jugar a ver quién se pasa a los niveles, no le vamos a hacer mucho caso. Si jugáis en valiente, el contador de Q2 se pierde a un solo hit, pero sube a una velocidad brutal. Si queréis sacar puntuación S o S+, tenéis que jugar básicamente en valiente. ¿Qué pasa si estáis? ¡Jugger! ¡Husper! 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 Pusión en el modo Spearland Sería una pasada Porque si ya Ya pudisteis ver Los Aniparsen Unlimited mode De Blaster Master En stream Imaginaos un Spearland A esto Compitiendo contra Shintai Y cosas así Daría para cosas muy divertidas Este juego realmente Es muy divertido Me llevo una Al principio me costaba Adaptarme a los controles De Gamble Por el hecho de que De que tienes que usar El escudo para hacer daño Y todo eso Pero cuando te acostumbras Y el juego es muy divertido Los niveles son todos Muy diferentes Y están muy muy bien Puedo recomendarlo también En todo caso Puedo recomendar sobre todo La versión de Switch Porque viene Gamble Tune y Gamble 2 No tengo constancia De que en Steam Vengan así Ni en 3DS Ni nada Y tener un 2 en 1 Siempre es muy nice Bayonetta lo hizo El 2 en 1 Vale que también El juego pesa mucho Resident Evil Tampoco lo hizo Mega Mad Legacy Collection Está visto que tampoco Lo van a hacer Que van a sacar Legacy Collection En físico Y van a dar Un DLC Descarga para Legacy Collection 2 Aquí tenéis un 2 en 1 Por 35 euros Y luego también está Mighty Gumball Que hablaré de ello Cuando acabe el nivel Hablaré de Mighty Gumball Porque también tenemos Intención de comprarnos Los super fanboys De Integrates Que nos hemos vuelto Cuando acabe el nivel Hablaremos de Mighty Gumball Mighty Gumball Era un pequeño juego Que solo tenía 4 niveles Que sacaron junto a Mighty Gumball Era gratuito No era un juego completo Pero fueron sacando cosas Y mejorándolo Y de ahí sacaron Al final han decidido sacar Mighty Gumball Barst Que es básicamente Un Mega Man También Como esto realmente Es un juego Mega Man Solo que con gráficos De NES Y tiene pinta interesante Tiene pinta de ser muy interesante Está a 10 euros Siento que también vale la pena Inti Created De verdad Estoy muy contento Con todos los juegos Inti Created Que he jugado en la Switch Aquí tenéis mi rango A Un puntito para mí El siguiente nivel Será para Shinta Vale Aún no voy a dejar esto Porque aún queda Plot Este es el último vagón Sumeraki debe haber Escondido la Musa Aquí Pero qué diablos ¿Dónde está el servidor? Me estás diciendo que No No, es imposible ¿Quién eres? ¿Eres nuevo aquí? No tienes pinta De ser un científico Me está hablando con telepatía ¿Será una adepta como yo? 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 ¿Qué tal? ¿Me está hablando con telepatía? ¿Verdad? Pues libérala ¡Liberanos a los dos! Mónica, ¿me recibes? Actualizo los parámetros de la misión Me he enfrentado al blanco Pero la Musa no es un programa de ordenador Es una adepta humana ¿Cómo? No es hostil Sumeragi ha estado Reteniéndola contra su voluntad Muy típico de ellos De eso no cabe duda Nuevo objetivo Voy a extraer a la chica y Negativo El objetivo no cambia Debes eliminarla Asimov Es poco más que una niña También lo eres tú Eso no importa Sigue siendo una amenaza Además No hay modo de ayudarla ¿Cómo la extraerías Con tantos refuerzos Que se acercan a tu posición? ¿Dónde viviría? ¿Con nosotros? ¿Rodeada de armas? No, pero No es tan sencillo No pasa nada Prefiero morir A permanecer aquí Ya no soporto más Que los de Sumeragi usen Mi himno para hacer daño A los míos Merezco ser silenciada Hazlo Por favor No lo haré Cuando Asimov me sacó De aquel agujero infernal Yo también pensé Que merecía morir Pero él me dio un motivo Para vivir Escúchame No debes rendirte Estás vivo por una razón Y si necesitas a alguien Que te ayude a encontrarla Yo seré tu guía Imagina que puedes conseguir Cualquier cosa que quieras ¿Qué desearías? Lo que yo quiera Pues Querría ser libre Querría estar en la cima del mundo Y verlo todo ¿La cima del mundo? De acuerdo Entonces te llevaré allí ¿Me escuchas? Abandono He decidido dejar Galilei Me salvaste de un lugar infame Y me convertiste en algo decente Jamás lo olvidaré Pero ahora quiero hacer lo mismo Por esta chica Quiero darle una oportunidad ¿Qué oportunidad? No podrás liberarla Hasta que liberemos al mundo entero ¿Esa es tu opinión? Como quieras Esto no es una democracia En Galilei No hay lugar para desertores Ya no eres parte de nosotros Adiós, Gamble ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero si puedes saber ¿Qué tonterías estáis diciendo? ¿Eso? ¿A qué viene tanto melodrama de repente? Nada de melodrama Es solo que tengo que hacer esto Mónica Zino Son como plumas ¿Eres un ángel? Desde luego que no Soy Gamble ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Jule Las chispas volaban a su alrededor Como plumas azules Por un momento me pareció Que tenía alas Nunca olvidaré el día En el que nos conocimos Mi primera sensación de libertad Que no duró mucho Solo hace unas pocas décadas Que los primeros adeptos Hicieron su aparición Con ellos Poderes sobrenaturales Que fueron conocidos como séptima No pasó mucho tiempo Hasta que alguien encontró Un modo de sacar provecho Aquel alguien fue un conglomerado energético Llamado Sumeragi El grupo Sumeragi es antiguo Muy antiguo Sus raíces se remontan a la edad media Puede que antes Hoy posee todas las energéticas del país Y con ellas el país en sí Y una amenaza como los adeptos Era la excusa perfecta para imponerse Es cierto Trajeron la paz que nos prometieron Pero muchos de nosotros Pensamos que el coste Ha sido muy alto Demasiados adeptos enviados Sin miramientos A campos de protección Muchos cadáveres En experimentos crueles Achacados a pruebas clínicas Manejaban sus relaciones públicas Con la desenvoltura De una bailarina Del paseo del pecado Pero algunos no se tragaron la propaganda Se resistieron Y así es como Galilei comenzó El Grupo de Acción por la Libertad La Información Y la Ley G-A-L-I Ley Galilei En inglés es Quill Las siglas obviamente son otras Que también hace referencia a Quill A las plumas de Gumball Aquí obviamente no pueden hacer referencia a las plumas Pero Galilei me mola como nombre Galilei es un buen nombre Un buen nombre, eh Suena justicia Nosotros también sabemos de publicidad Es un buen nombre, ciertamente, Galilei Bueno, Galilei me pagó un sueldo Hasta que conocí a Jules Y a decir verdad Después de irme por libre No ha cambiado casi nada Galilei, aquí Gumball Abrid la línea Acababa de volver de las trincheras de la ciudad Necesitaba hablar con mi supervisora Mónica Esto ocurrió cuando ya llevaba Unos seis meses trabajando por mi cuenta Echaba de menos estar en la nómina de Galilei Pero salía adelante Y el apartamento comenzaba a gustarme A pesar de su austeridad Te recibo Buen trabajo, Gumball Oye, una cosa ¿Cuántos de tus contratos son con Galilei? Casi todos, ¿verdad? Deberías volver Regresa a Galilei No era mala idea Me vendía como freelance Pero Jules y yo éramos terroristas Buscados por Sumeragi Con eso en el currículum Tampoco me llevían ofertas Que digamos Hacía menos horas extra Que cuando estaba con Galilei Eso sí Acepto vuestros encargos Porque pagáis bien No te pongas sentimental ahora Mira, Asimov tenía razón Lo que Jules necesita ahora Es una familia Tú y Asimov significáis mucho para mí Quiero que ella tenga lo mismo No un cuartucho en una milicia olvidada Creo que ahora todos estamos En el mejor sitio donde podemos estar ¿Quién se pone ahora sentimental? Pues oye, que te aproveche Les diré a los milicianos lunáticos Que declinas Mónica, espera Eso no es lo que quería decir Se cortó la comunicación Vaya Me he explicado como un libro abierto Pero Mónica es realmente como mi familia Seguro que lo olvida Bueno Hogar, dulce hogar Voy a saludar a Jules ¡Gamble! Ya estás en casa ¿Qué tal ha ido el trabajo? Ojalá pudiera ayudarte de algún modo ¿Seguro que no me estás ayudando ya? ¡Qué raro! Casi me matan en la misión de esta noche Pero cuando me abatieron Tuve visiones Tuve visiones de este cuarto en mi mente Y escuché tu himno Me dio fuerza para seguir luchando ¿En serio? De repente Como saliendo de la nada Lumen apareció ¿Por qué te crees que Sumeragi nos pisa los talones? Cuando canto Los muertos se levantan y bailan Tienes suerte de tenernos Chaval La musia tenía la habilidad de estropear los buenos momentos La musia tenía la habilidad de estropear los buenos momentos Este juego no tiene auto guardado Así que debes ir guardando tú mismo Pulsa L para abrir el menú Y elige el icono superior derecho para guardar Para hablar con Jules Elige el icono inferior izquierdo del mismo menú Te sientes un poco más cercano a Jules Vale, antes de dejarlo aquí Eh... Voy a guardar, ¿sí? Eh... Hay cosas a tener en cuenta Eh... En este juego hay ítems Que se pueden fabricar Eh... No los usaremos Vamos a prohibir Aunque nos iría muy bien Tener el doble salto Pero no farmearemos ítems Ni haremos nada de esto No crearemos objetos nuevos Nos los prohibimos Un poco una limitación Habilidades, no obstante Tenemos carta blanca para usar las que queramos Mientras Conforme las vayamos obteniendo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Equipo, obviamente Usaremos lo que nos vayan dando en el juego Al contrario que en un megaman tradicional En un megaman tradicional Cada boss te da una cosa distinta Aquí siempre te dan los mismos objetos Cuando matas a un boss Da igual cuál Obtienes el arma Naga Cuando matas a otros Obtienes otro arma Sí, va por cantidad de bosses Siempre se obtienen las armas En el mismo orden Ah... ¿Qué más? Cuando hablas con Jules Aparte de tener los... Ah, ya estás en casa ¿Qué tal el trabajo? ¿Sabes? Pienso que los de Sumeraki No pueden seguir en el poder para siempre Te ayudaré y te prestaré el poder de Lumen Espero que puedas cambiar el mundo Gracias Jules De momento me conformo con poder vivir día a día Cada vez que hacéis esto En la siguiente misión Hay una posibilidad de que Si morís Jules Cante Y reviváis Y activéis básicamente El modo himno Que os da Saltos infinitos Energía Energía eléctrica infinita Sois prácticamente inmortales Si uno de los dos Tiene suerte Y se le activa eso Mejor para él No está prohibido eso Si se activa Mira Suerte para que le ha tocado Se puede morir igualmente Luego Los niveles Para él este es el nivel más fácil El segundo nivel más fácil El tercero Cuarto Quinto Sexto En mi caso Yo consideraba este el más fácil Este el segundo Tercero Cuarto Quinto Y sexto Luego de lo que ocurrió en el hard mode Este nivel lo voy a subir Principalmente por el boss Shinta me decía Si es cierto Este nivel no es muy difícil Pero el boss es muy difícil O sea No Este boss no está tan mal Y bueno Hard mode Me golpeó de lleno En el complejo de inferioridad Como referencia Lo que ya habíamos grabado De cuando jugamos hard Yo hice el prólogo Él se pasó este nivel Y él ganó este nivel De modo que él iba ganando Y yo creo que no es muy difícil 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 Pero sí Quien se pasa el nivel No tiene derecho a elegir nivel Como ya he ganado el prólogo Él tiene derecho a elegir el nivel Que él quiera Y el orden que quiera Mi orden ahora mismo Supongo que sería Este primero Supongo que sería el mismo Que Shinta Salvo por estos dos Sigo pensando que este nivel Es más difícil que este Claro que bueno Él ya tenía razón Con que este era más difícil Con lo que Hey A lo mejor me equivoco Con estos dos Amos estamos de acuerdo Que estos dos niveles Son los más difíciles Por eso El lila y el azul En fin Me despido Por hoy Bueno Por ahora Porque vamos a grabar otro episodio Pero voy a cortarlo Porque esto ha sido todo por hoy En Let's Play Azure Striker Gumbolt Espero que la hayas disfrutado Y así